hola hola bienvenidos a su canal blog rosa vamos a hacer un moño es un moño boutique para halloween con el estampado este de las botitas y calcetas de la bruja y la gorrita es uñas vamos a combinar con el morado vamos a hacer un spike y abajo y otro moñito encima vamos a ocupar el encendedor una pinza de 3 pulgadas que son como 7 centímetros y medio más o menos y 10 centímetros del mismo listón de este doblado en 3 el centro que también son sus botitas y sus medias alfileres tijeras silicón caliente aguja hilo bueno vamos a hacer otra vez un moñito boutique una técnica del 8 y aquí la marqué a la mitad del listón con un hilván y en este otro doblez también ya le marqué con un hilo bueno vamos a hacer la técnica del 8 esta vez voy a ocupar nada más unas gotitas de silicón aquí busco la mitad de cada orilla del listón aquí también ya tengo marcada la mitad del listón de lo largo y aquí lo vamos a asegurar con un alfiler y también marcamos la mitad del listón ya lo tengo marcadito y buscamos donde se hace el cruce de las dos marcas que hicimos aquí lo colocamos uno este otro igual y lo volvamos ponemos el alfiler ahora si aquí voy a poner nada más en cada esquinita una gotita para no batallar cuando le pasemos el hilo y acá si quieren le pueden poner también otra una de cada lado igual de este lado así ya podemos retirar los alfileres aquí ya nos guiamos por la marca que tenemos con el hilo y aquí nos guiamos para seguir la esquinita del cruce de estos otros dos listones igual acá y lo alineamos también aquí está ahora lo vamos a voltear aquí vamos a empezar a hacer los dobleces voy a doblar hacia abajo voy a doblar hacia abajo nada más voy a hacer dos dobleces uno hacia abajo subimos hacia arriba y regresamos abajo que los dos dobleces queden acá y así quedan tres arriba vamos a pasar la aguja del hilo y aquí con este mismo le damos vuelta y remachamos y aquí te rosa el fileres y aquí te rosa el fileres Y aquí vamos a acomodar que quede nuestro moñito boutique formadito. Aquí está. Ahora vamos a hacer el spike. Vamos a cortarle aquí en piquitos. Aquí vamos a quemar las orillas. Hay que marcar los piquitos. Y vamos a juntar las tres piezas. Ahora vamos a ocupar la aguja y el hilo. Y aquí ya a este le marqué la mitad con calor, el último. Y aquí vamos a doblarlos. Y aquí vamos a pasar la aguja y el hilo. Ahora vamos a acomodarlos, abrirlos, que se queden uno enseguida del otro. El de arriba que quede en medio. Y aquí vamos a hacer un hilván. Aquí, atravesando las tres piezas. Y así las unimos y enredamos con el hilo. Y ahora vamos a hacerle un nudito. Vamos a remachar. Y así ya queda nuestro spike. Aquí vamos a dejarlo. Ahora vamos a hacer el que va a ir aquí en medio. También lo voy a enseñar las orillas. Y aquí voy a marcar la mitad. Ahora lo que vamos a hacer es darle media vuelta a nuestro listón. Este es un listón cross grain de 4 centímetros. Y este es el de 7 centímetros y medio. El del dibujo, el del diseño. Esto no les dije. Son de 21 centímetros cada tira para el spike. Y estos son 40 centímetros. Bueno, vamos a pasar aquí como un centímetro. Y vamos a darle vuelta envolviendo ese mismo. Y aquí también que pase el centímetro. Ahora aquí vamos a buscar que sea la mitad. Juntamos. Voy a hacer lo mismo. Voy a pasar la hoja. Por el medio. Ahora aquí voy a sacar una pieza. Hacia acá y de este lado. Para el otro lado. De forma como una X. Vamos a jalar la hebra. Ahora igual que el spike y vamos a pasarle un hilván por en medio. Y vamos a hacer un hilván por en medio. Y vamos a hacer un hilván por en medio. Y vamos a hacer un hilván por en medio. Y vamos a hacer un hilván por en medio. Y vamos a hacer un hilván por en medio. Y vamos a hacer un hilván por en medio. Y vamos a hacer un hilván por en medio. Y vamos a hacer un hilván por en medio. Y vamos a hacer un hilván por en medio. Y vamos a hacer un hilván por en medio. Y vamos a hacer un hilván por en medio. Y vamos a hacer un hilván por en medio. Y vamos a hacer un hilván por en medio. y aquí ya quedó nuestro moñito ahora lo que vamos a hacer es poner las tres piezas juntas y vamos a ocupar nuestro plástico para amarrarlo con esto lo decidí ahorita, no había dicho que iba a usar este plástico pero así cuando son piezas gruesas o grandes con este queda muy bien más seguro vamos a dejar que la unión quede por debajo pero hacia un ladito y apretamos bien ahora si vamos a cortar lo que haya sobrado y aquí queda ya el moñito vamos a correr un poco hacia abajo bueno ahora sigue vamos a pegarle aquí aquí el broche nuestro broche o pinza aquí está ahora a este lo voy a asegurar nuestro listoncito lo voy a poner en silicón y vamos a quemar la orilla igual del otro lado y poner un poco de silicón por dentro y quemamos ahora le voy a poner silicón en la punta del listón vamos a abrir la pinza y ponemos ahí adentro y vamos a darle la vuelta a ver igual de este lado ahora vamos a poner silicón vamos a abrir la pinza y la pasamos la parte de atrás ya está aquí ya nada más nos falta pegar el centro vamos a hacer las gotitas y parte del medio gracias por ver el video espero les guste lo hagan si les gusta compartan suscríbanse si no lo han hecho activen la campanita para que le lleguen las notificaciones espero me regalen su like muchas gracias hasta un nuevo video si Dios quiere y aquí nos estaremos viendo gracias por ver el video hasta pronto espero que lo miren bien gracias hasta luego bye bye Gracias por ver el video